¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Il Mercato. Hoy tenemos movimientos, hoy tenemos entradas y salidas en el Real Sporting de Gijón. Antes de nada, como siempre os digo, si os molan estos vídeos, dejad un me gusta, suscribíos, comentad, activad las notificaciones del canal y, evidentemente, pues, gracias por verlos, ¿no? Que yo para algo los hago, para que vosotros los veáis. También deciros que esta noche y, sobre todo, mañana estaremos en directo, pues, mañana más que hoy, porque mañana estaremos seguramente desde las 9 de la noche hasta cierre de mercado. Pero, bueno, esta noche, si entráis, estaremos también por ahí un poco comentando movimientos y posibles acciones del tema traspasos. Así que nada, si queréis pasaros por Twitch, que sepáis que lo tenéis ahí en la descripción, como todas mis redes sociales y demás. Vale, vamos a empezar por los que salen, que, bueno, a priori, todo el mundo se lo esperaba más o menos, el que nos esperase esto, pues, bueno, a lo mejor ya que notaba un poco metido dentro del tema Sporting. Álvaro Vázquez llevaba ya un tiempo gestionándose la salida, creo que más de una semana. Este domingo, no. El domingo anterior, si no me equivoco, si no me equivoco y hablo de memoria, fue cuando me dijeron a mí el tema de que iba a ir para Bolivia, que yo flipé un poco. Para Bolivia, pues, bueno, yo lo que hay, ¿no? Y al final, pues, salió la noticia, salió todo el rumor, salió la operación que estaba hecha con el Bolívaro, o el Club Deportivo Bolívar o algo así, no me acuerdo muy bien cómo se llama, la verdad. Y al final eso no cuajó, no cuajó, pues, no sé muy bien por qué, pero no cuajó. Y entonces se abrió la vía de la India, que, bueno, lo mismo cuando me lo dijeron, dije, ¿qué me estás contando? Claro, sonaba el mismo equipo al que habíamos encalomado en su día a Hernán Santana, pero no fue el mismo, fue otro. Que, bueno, están los probes chavales más felices que otro poco con Álvaro Vázquez, hicieron un vídeo brutal de que jugó en la selección, en el Sporting, en el Getafe, en la Premier League de Dios, si ellos están felices, nosotros también. Hay que desayar toda la suerte a Álvaro Vázquez. Al final, que visité Álvaro Vázquez aquí, no hizo nada. Pero el tío en su día, pues, sí que fue un jugador, pues, bastante bueno. Aquí el tema, ¿cuál fue? Pues que llegó Torrecilla, firmó mogollón de años y cobrando una talega de la hostia. ¿Tiene culpa el jugador? No. ¿Quién tiene la culpa? El Little Tower. Pero bueno, ya lo que hay nos lo comimos. Y Javier Rico consiguió Sacalu, que creo que tiene bastante mérito. Lo que está haciendo Javier Rico en general. Pero sobre todo, estas operaciones de sacar jugadores que están aquí cobrando una talegada para liberar masa salarial para poder fichar. Yo eso, la verdad, que me parece brutal. Luego, tenemos la operación de Pelayo. Que, bueno, ya sabéis, en su día, lo comentamos, cuando se fichó a Berrocal, se renovó a Marvaliente, eran plan de cinco centrales, ¿para qué? Lo que sonaba que era que iba a salir Pelayo, incluso traspasado. Pero al final, pues, Alex Cediu, bueno, pues, un engine que se fogueará por ahí y cuando vuelva, pues, decidirán si puede ocupar el puesto de cuarto central, si Marvaliente ya no sigue. Habrá que ver también la categoría en la que tal Sporting. Serán muchas variables, ¿no? Pero bueno, lo mismo, Pelayo que trabaje, que se foguee, que pille minutos y nada. Y que siga evolucionando y a mejorar todo lo que pueda para cuando vuelva aquí, que sea un central mejor que el que salió. Entramos ya en el tema de Pichu Cuellar, ¿no? Aquí sí que ya me voy a extender un poco más porque es que esto hay un fichaje que la peña... A ver, hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, hay gente que jetea, hay gente que aplaude. Yo voy a dar mi punto de vista, chicos. Pichu Cuellar aquí no habían ahora mismo, ahora mismo, a día uno, desde que llega a ser el titular, por decreto, ¿no? Es que Pichu tuvo aquí más años, entonces tiene que ser el titular. No, no. Vamos a centrarnos. Pichu Cuellar llega aquí para ser el portero reserva, de tal forma que las reservas que venían estando ahora detrás de Mariño tengan opciones de jugar en sus respectives categorías. ¿Qué pasó con Cubanazo? Cesión a la Eka Larnaca, a Chipre, ¿para qué? Para que coja minutos, para que juegue, para que se foguee. Previa renovación hasta 2026. Cuando vuelva el año que viene, Pichu tiene otro año de contrato, pues a lo mejor, pum, otra cesión. O a lo mejor ya hay una operación de traspaso. Eso no lo sabremos, porque eso ya será para el verano que viene. Entonces, ¿Pichu con qué rol viene? Bien con el rol de competir con Mariño por el puesto, que al final, cuanto mejor sea el portero titular, o el teórico titular y el teórico reserva, más van a tener que esforzarse los dos para defender el puesto, ¿sabes? El que esté jugando, más se va a tener que esforzar, porque si no, el otro va a comer la tostada. Sabemos que Pichu Cuellar y un porterazo, que pudo en los últimos años tener alguna pifia, como todos. Vamos, los porteros, ya sabéis que cuando la pifien, son los que más se los nota. Yo, ¿cuál llega lo que más veo en plan positivo de la llegada de Cuellar? Que llegue un tío de aquí. O sea, el pavo ya llevaba aquí muchísimos años, salió en el 17, si no me equivoco, y al final, todo el mundo aquí, más o menos, sigue queriéndolo. Sigue queriéndolo. Dejó un recuerdo buenísimo. Subió, defendió el Sporting, defendió en rueda de prensa, y un tío con carácter, y un tío que aquí salvó muchos goles. Salvó muchos goles, hay que decir que salvó muchos goles. Y yo creo que se quedó con el cariño de todo el mundo cuando salió, el tío salió, pues porque el Sporting estaba para segunda, era una ficha alta, liberaba esa ficha, él seguía compitiendo en primera. Era todo un poco win-win. El Sporting ahorraba un salario alto, él seguía en primera. Bueno, al final, vuelve a casa. Como dijo él, literal, vuelve a casa. Dijo que era uno de los días más felices de su vida, volver a casa. Tenéis que ver la rueda de prensa. Yo no os la pongo porque ahora todos los vídeos que subo con cualquier cosa del Sporting, me reclamen el vídeo, el Sporting, o sea, me llega una reclamación de derechos de autor y se queden ellos, si genera tres céntimos el vídeo, se los queda el Sporting. O sea, que yo este año estoy ahí aportando también desde aquí, para que veáis que soy un chaval que se aporta, que aporta, que se aporta y aporta. En fin, bueno, detalles económicos al margen. Bueno, me alegra mucho que vuelva Pichu. Yo no sé si será titular, yo en principio creo que será reserva, rotación, copa, salvo que Mariño, esperemos que no, que no tenga ninguna lesión ni nada. Yo a priori creo que el titular será Mariño, a priori. Pero bueno, no demos por acabado a Pichu Cuellar, que aunque tenga 37 años, ya sabéis que los porteros tienen otra juventud, ¿no? Cuando son así más veteranos. Y sobre todo, lo que más me amó de Pichu Cuellar, que llega y que te va a hacer vestuario, que te va a poner a los chavales jóvenes, pues coño, con más seguridad, va a poder, con esa experiencia que él tiene, oye, estáis haciendo esto, mirad a ver si hacéis esta otra cosa, o si no lo hacéis así, o si intentáis hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque él ya lo vivió. Él ya vivió de todos los colores, vivió ascensos, vivió descensos, vivió polémiques, vivió de todo, vivió de todo el Pichu Cuellar. Además, no hay un portero que haya pasado desapercibido precisamente, porque hay un portero que, como digo yo, en el tu equipo, quieres tenerlo, pero no lo quieres tener enfrente. Un portero con picaresca, un portero que te perdía tiempo, un portero que, ¿sabes? Que sabía desquiciar al rival, de hecho, desquició a muchos rivales. Que yo algún partido que veía del Leganés, digo, qué cabrón, el Pichu Cuellar, el Solu, te arañó 10 minutos de partido para sacar esos 3 puntos, a lo mejor un 1-0 ahí, defendió el huel a base de comedia, a base de tocar los cojones en general. Y en picaresca, ¿no? Al final, y una cosa que lo que te digo, no lo quieres tener enfrente, pero sí en el tu equipo. Yo como Raúl García, ¿vale? El que tuvo en el Atlético, que ahora está en el Atleti. Un guchu de la Virgen, pero un guchu que quieres tener en el tu equipo porque va re para casa, pero claro, enfrente te desquicia. Pues bueno, Pichu Cuellar yo creo que es un poco así. Yo de verdad que me alegro mucho, me alegro muchísimo, 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 muchísimo porque venga. Y luego lo que hablamos, pues, Cristian Joel, pum, trayándose en el Aika Larnaca. Izquierdo, trayándose en categorías inferiores. El otro Joel, trayándose en categorías inferiores. Tienen minutos ahí, en su categoría. Siguen jugando, siguen mejorando, pum, 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 pum. Y mientras tanto, pues tienes a dos veteranos, uno más veterano que otro. Como Mariño y Pichu, pues para competir por el primer puesto de portero. Además, Pichu estoy segurísimo que firma dos años y que no va a cobrar una pasta que digas tú, bueno, joder, es que viene aquí a atracar. Seguro que Pichu viene cobrando ajustado al máximo. Seguro. Porque, a ver, al Pichu, sinceramente, no creo que ya haga falta mucho dinero. O sea, que decirte, Pichu ya... El dinero que tenía que ganar en el fútbol, seguramente ya lo haya ganado. Que él, aunque sea de Mérida, él ya es turiano. ¿Sabes lo que te digo? Y un asturiano adoptivo. Pues ya lo que hay, no pasa absolutamente nada. Perfecto. Y lo que muchos me preguntáis en todas las redes sociales, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué no va a pasar ahora? Nos queden algo más de 24 horas. Estoy grabando esto a las 9 y 10 de la noche. A ver, aquí hay un detonante. El detonante, ahora mismo, Ye Yuka. ¿Vale? El detonante Ye Yuka. Si Yuka sale, por una cifra que Rico considera interesante, que están subiendo ahora ya la parra, los 9 millones, teniendo cláusula de 10. Yo estoy segurísimo que si llega una oferta de 6 kilos, Ye Yuka sale. Estoy, vamos, segurísimo, segurísimo. Si llega una oferta de 6 kilos, Ye Yuka sale. Y claro, después ya podrán pasar más cosas o menos. La peña, Johnny, 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 Johnny. Johnny, si no tienes dinero, no puedes firmarlo. ¿Que Johnny seguramente te ha encantado de venir aquí? Sí. Pero claro, si no tienes pasta, ¿con qué pagues a Johnny? Johnny, por mucho que se baje la ficha, viene cobrando importante la Lazio. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa con el mercado. Ahora, un delantero van a traer 100%. A ver, hablen de un tal Facundo Ferreira. Yo, la verdad, que no tenía ni puta idea. Pero bueno, espero que traigan un delantero que se complemente bien con Yuka. O sea, que no sea el mismo perfil. Que sea un poco más rematador. Porque si vas a jugar con extremos, necesitarás uno que remate. Entonces, bueno, no sé. Ver, veremos. Ver, veremos lo que pasa. Yo estoy segurísimo de que va a haber algún bombazo. Estoy segurísimo que mañana va a ser un día muy intenso. Incluso esta noche. Pero bueno, a estar atentos. También falta seguramente la salida de Berto. Que saldrá Cediu, supongo. No sé muy bien cómo lo gestionarán. Pero entiendo que será una sesión tipo la de Pelayo. Y a ver qué sucede. El Rayo Vallecano sigue en la puja. Hay más equipos interesados en Yuka. Pero no suben la pasta. Es que claro, si te pones a pensar, los jugadores que salieron, ¿por qué millones, tío? Igual tasar a Yuka en 9 kilos, y he tremendo fajazo. 1.500 millones de pesetes. Entonces, bueno, pues no lo sé. No lo sé. Para mí, igual y un poco mucho. Pero ver, veremos lo que dictamina Mercato. Amigos, ya os digo que estaremos en directo. Podréis ir allí y preguntarme y estaremos respondiendo a tope todo lo que va sucediendo. Y seguimos, seguimos activos. Seguimos en las últimas horas atentos. Así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Comentad, ya sabéis, compartid, suscribíos, dejad me gusta. Y tic-tac, hermanos. Solo os puedo decir que tic-tac. Yo sigo confiando en que pase una cosa. Pero hay que esperar. Así que paciencia. Un abrazo a todos, números uno. Recordad, Twitter, Instagram, Twitch... Toda esta historia... Esfilando.